Hola, buenos días amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente. Hoy nos encontramos otro día más aquí en lo que es el Pozolazo. Así es que vamos a enseñarles cómo es que se come aquí en Guerrero. A ver, sírvame poquito, pero... Ándale, sí. Ajá, carnita seca. Sí, sí, gorda. Eso, gracias. De nada. No, pues ahora me toca a mí comer un Pozolazo. Prepara mi Pozole, ¿no? Échale todo lo que se deba de aquí de Guerrero. Orégano, cebolla morada, aguacate. ¿Principal qué? El mezcal, eso sí. Eso no puedo tomarlo yo. ¿No hay cucharas que se abren por ahí? No, 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 toma. Es que hay unas que son más cortitas y otras son diametro. Sí, diametro principalmente. ¿Elas son diametro o Demetrio? Ya no son de Demetrio. Ya no son. Ya no son. Digo, pues. Hablas cuando pides algo, ¿no? Como si quiera. Échate, primo, el mezcal. Saludcita. No, pero te lo hútes el pecho. Échátelo, no, tómatelo. Ahora nos toca lavar las cazuelas de barro. Así es que vamos a comenzar. Yo creo que mi mamá se lavando muy claro. Pues sí. ¿Vale? Ahí va la misma. Yo digo, ¿qué con él? Ya. Ya. ¿Por qué? Ya no sé por qué vio que ando en el canem. Pondo en el broco. Ya toñó. 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 Gracias.